Los habitantes de Cojutepeque serán beneficiados con la nueva Unidad Comunitaria de Salud Familiar y que brindará atención las 24 horas. Las instalaciones de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar, que lleva el nombre de una mujer francesa y que es Premio Nobel, fue inaugurada en Cojutepeque, con diferentes áreas y consultorios renovados para brindar una atención agradable y de calidad a los pacientes. Esta nueva Unidad Comunitaria de Salud, Mericuri, que lleva el nombre de ella, pues para nosotros es un orgullo y me imagino que para el municipio de Cojutepeque mucho más y que es un homenaje a ella por sus contribuciones a la medicina a nivel mundial. Ella nació, como ya dijeron acá, el señor embajador, nació en Polonia y es nacionalizada francesa y dos veces nombrada y galardonada con el Premio Nobel. La UCF Intermedia ofrecerá consulta general, consulta a las 24 horas del día con el apoyo de Fosalud, odontología, ginecología, atención a los diversos programas preventivos, atención materna e infantil, adolescentes, adultos mayores, prevención del cáncer, vacunación, tuberculosis. El embajador de Francia se mostró satisfecho por la construcción de este establecimiento de salud y para lo cual su país donó un monto de 600 mil dólares. Para lograr esta cobertura universal, los sistemas nacionales de salud deben fortalecerse de manera integral. El compromiso político y financiero de Francia junto al mismo compromiso del gobierno central de El Salvador El Salvador permitió esta realización y estoy particularmente orgulloso de que parte de estas inversiones se hayan asignado a la construcción de esta unidad aquí en su ciudad. Tanto la alcaldesa como la ciudadanía agradecieron al gobierno y a todas las instituciones que hicieron posible este proyecto y que vendrá a beneficiar a los habitantes y alrededores de dicha ciudad. Damos gracias a cada uno de nosotros y en especial a nuestro presidente, profesor Salvador Sánchez Serén, así como las autoridades del Ministerio de Salud, por ser los protagonistas del desarrollo en este país en el área de la salud. La inauguración de la unidad de salud que viene a darle un gran servicio a nuestra población, especialmente a las personas que más lo necesitan, a la persona más vulnerable. Esta unidad comunitaria de salud familiar se suma a las más de 700 unidades en las que ha invertido este gobierno como parte de la Reforma Integral de Salud.